A mi me gustan, esos que te llamas hay dos Que tienes en tu cel, en tu cama, en todo el cuarto A mi me gustan, esos que parecen dama Que se pintan mas que tu, que tu nana y que tu hermana Me gustan talandeses, tambien los japoneses Los chinos, los coreanos y tambien los taiwaneses Que importa si es Corea del Norte A mi me gustan los coreanos, de los que te han obracado Que estan mucho mejor que tu y que están amados A mi me gustan los mas grandes, para que llamanles ropa De los que te visten de vieja y se quitan la ropa Lopa Lopa Yo no entiendo que le gusta, no distingo a ninguno De toda la colonia no se conforma con uno Pero dije tú no, y no es Corea no quiero a ninguno No sabes nada de su cultura, si no son mas jura Quítale el make up y esta je jura, dime donde verga queda juermo jura A ella dije que le gusta el cojete, que a todos llevo a ellos dije la mete Que el pop no manda a mi enojete, que a mi me gustan los coreanos, de los que te han obracado Que estan mucho mejor que tu y que están amados A mi me gustan los mas grandes, para que llamanles ropa De los que se visten de vieja y se quitan la ropa No, ah No, ah No, ah Me gusta la rata y tambien el nalgas Me gusta la nota y tambien su mamá Me gustan pasivos, tambien morenos Esos que no se ven ni en la oscuridad A mi me gusta, a mi me gustan los coreanos Los que te han obracado Que estan mucho mejor que tu y que están amados A mi me gustan los mas grandes Para que llamanles opa De los que se visten de vieja y se quitan la ropa 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 ¡Gracias!